Ya bajamos Quirojo Por eso, vamos a Quirojo Vamos a Quirojo Gracias Lo que tienen que estar en la salud prácticamente debería no tener consumo Más que las áreas críticas Dicen los muchachos cómo llegan así que vamos Para más Terminado para más Vamos a poner todo el peño Bajamos por acá